Salar, sale jugando con el cordobes Romero, Romero viene hasta la mitad del terreno, se mueve por la derecha Molina, viene primero para Depol, Depol para Romero, Romero abre para Molina, todavía en terreno propio, amago es voltarla para el cuti Romero, en primera instancia para Depol, Depol apenas levantó el balón, lo tira para Otamendi, se aproxima lentamente a la mitad del terreno como no queriendo despertar la atención rival, se metió en campo francés, abre por abajo, a la izquierda para Di María, adelante Di María, quedó está aquí a pico y Di María la tira atrás para Otamendi, Otamendi sale jugando con el cuti Romero, la frena al cuti Romero, cabeza levantada, pecho y torguido, el balón siempre rasante, va para Depol, viene para el cuti Romero, y Romero sale a Argentina, Durol, máquinas y herramientas para la construcción, Durol, garantía y seguridad de Durol, una empresa argentina de fierro, estamos nerviosos, ansiosos y felices de parte de selección y brindamos con Toro, el vino preferido de todos los argentinos, arranca por la derecha Molina, Molina retrocede, Molina la toca a la salida de la mitad del terreno para Depol, el cambio de frente para Otamendi, ataca con mucha gente argentina, 20 minutos del primer tiempo, 0-0 con Francia, el toque para Fernández, Enzo para Otamendi, Otamendi para Enzo, escapa a la marca de Griezmann, la tira atrás, se adelanta el cuti Romero, el cuti Romero abre a la derecha para Depol, Depol marcado por Mbappé, la cruza para Enzo Fernández, se arrima peligrosamente al área, se la tocó Giroud, pero le queda Macalice, Macalice para Julián, Julián para Di María, llega Di María, meta al centro Di María, Ángel llegó al fondo, amaga un centro, escapó la marca de Cundentra, al área Di María, pegarle, casó penal, 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 penal para Argentina, la falta de Dembélé, en contra de Di María, y hay penal para Argentina, en la final de la Copa del Mundo de Qatar, 21 minutos, 21 minutos del primer tiempo, Argentina 0, Francia 0, Argentina, se cará al primero con Messi. Está claro el partido, a veces demasiado claro, porque saben que la pelota, todas van para Di María, todas, todas van para Di María, yo no sé si fue penal, te digo, ojalá que el VAR no llame, ojalá que el VAR no diga nada, que el asistente diga, me parece que puede haber un roce, yo creo que no, pero digamos que sí, y va Messi, salvo que llamen de la cabina, ay Dios, ay Dios, ay Dios, Messi para pegarle, penal para Argentina, 0 a 0 con Francia, final de la Copa del Mundo, en el arco Soris, vestido de amarizo, el árbitro polaco Marciniak, algo le dice al arquero me imagino, que le debe estar diciendo, no se adelante, toma carrera Messi, se acomoda el pelo, brazos en jarra, Messi, da saltitos el arquero, iluminalo Diego, Messi mira el balón, ahora levanta la cabeza, mira a los franceses, en aquella tribuna preocupados, iluminalo Diego, iluminate Leo, Messi, le pegó, gol, 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 gol Lentamente, pero avanzó a paso seguro Le pegó contra el palo izquierdo de Zoriz Que eligió el otro poste Argentina, le está ganando a Francia Lionel, Andrés, Messi El mejor jugador del mundo El capo del fútbol, el nene Que jugaba en las calles de tierra del barrio La Bajada Barriada de clase trabajadora En los arrabales de Rosario Gracias por no renunciar nunca a tus sueños Que son los nuestros Será eterno, Leo Como los laureles que supimos conseguir Y coronado de gloria vas a vivir Argentina 1, Francia 0 23 minutos del primer tiempo En Medio Oriente Se grita por Argentina Y en el resto del mundo también El mejor del mundo También el mejor del mundial Extraordinario mundial de Messi De Argentina, de todo el equipo Está claro el partido Hay que darle la pelota a Di María Para que lo encara a Koundé Se dejó caer, hubo un rocecito El árbitro cobró El bar nos llamó Y Leo lo esperó a Loris Y la puso al lado del palo Para que Argentina Esté ganando el partido a los 23 minutos Y esté ganando por ahora el mundial Gana Argentina Argentina 1 Francia 0 Aquí en Doha Repercusiones después del primero de Argentina Del gol de Leo Gustavo Sarrón Estallaron todos en el banco Leo es el gol número 97 En 172 partidos Para el capitán de la selección Vestido de Luis Celeste No le pesó nada a la final Uy Fáin Bappé Le ganó a Romero Sierra Molina Atrás para el Dibu Se la saca de encima Bien El Dibu Martínez El balón a la mitad del terreno Anticipa y se le va Casi se le va por un costado Ufa Mecano Rechaza en el fondo Atento la marca Molina Molina para Macalzer Macalzer para Leo Leo para Julián Julián para Macalzer Macalzer Libre Dinaria Libre Dinaria Macalzer para Dinaria No puede pasar Tirol Gol 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 de Argentina Ángel Di María Una gran jugada Más que contra Fue Y ante Francia El desembarco en Normandía La cebo Macalister Nada egoísta La cruzó La cruzó para Di María Quien le pegó de zurda y de primera Ante la salida Del arquero Chorís ¡Ah! Argentina 2 Francia 0 Final de la Copa del Mundo En Catar 35 36 36 36 minutos 36 minutos Tenemos del primer tiempo Ángel Di María Ángel de la Guarda Dulce compañía No nos desampares Ni de noche Ni de día Ni en Catar Ni en ningún lugar Donde juega Donde juega mi querida Argentina ¡Argentina! Le está ganando la final del mundial a Francia Lo festeja un país que tragó saliva Tantas veces Cuando las cosas no salían Como estos jugadores Igual Tanto esperar este momento Una vida esperándolo Quiero entrar a la cancha Abrazarte Ángelito Llevarte en andas Pasearte por todo el mundo El desierto Los mares Las montañas Argentina Le está ganando al campeón del mundo 2 a 0 Quiero gritar Llorar Me explota el corazón Te juro Gustavo Tarda en llegar Argentina Pero al final Al final hay recompensa Llora Di María Llora Con el 2 a 0 por la definición Un nivel futbolístico Maravilloso del equipo Todos Hacían lo que pedía la jugada Estamos en el noveno piso nosotros Más o menos Y ahí con los ojos Con el corazón Le decíamos Lo que había que hacer Pero ellos lo entendieron Pase de primera Molina Messi Julián Álvarez Hizo lo que pedía la jugada Para McAllister McAllister tenía definición Pero era mejor dársela a Di María Y Di María definió a Bárbaro Un golazo extraordinario Una efectividad bárbara del equipo Y una muestra de calidad de clase Es una finalísima espectacular Lo estamos pasando por arriba Francia La Argentina gana bien No es exagerado el resultado Gana bien 2 a 0 Estoy muerto Navarro Dale Se manda al ataque también Cundé Todavía no le pega el arquero Lloris Lo ganábamos 2 a 0 Los goles Los goles de Messi Y Di María Empató Francia con dos tantos De Mbappé 2 minutos 40 Del segundo tiempo Arriba Lautaro La quita Pamecano Recuperación por parte de Paredes Paredes levanta La tira para Montiel Montiel atravesó la mitad del terreno Le marca el pase Leo El pelotazo al medio Para Lautaro Va Lautaro Va Lautaro Lautaro para Leo Iluminate Leo al medio Para Enzo Enzo para Lautaro Lautaro lo pegó Tapasoli Decidió Gol 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 nuestro Gol nuestro Gol de Argentina Gol de Argentina Gol de Argentina Gol nuestro Gol 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 ¡Gol de Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina 3! ¡Brasia 2! ¡Messi! ¡Lo que te faltaba, Messi! ¡Tres a dos con goles! ¡86! ¡Lo que te faltaba, no! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! ¡Argentina 4 minutos y medio del segundo tiempo suplementario lo gana Argentina en un estricto acto de justicia poética por Leo, por Diego, por los pibes de Malvinas en el arco, en el arco del triunfo que es nuestro. ¡Gol! ¡Para eso es el arco de la derrota! ¡Gracias Leo! ¡Leo! ¡Sos inmortal! ¡El heredero! ¡El muchacho de Rosario! ¡Argentina! ¡Argentina 3! ¡Francia 2! ¡Anda a sonarle a De Gaulle! ¡Argentina lo ganaba 2 a 0! ¡Lo empataba Francia 2 a 2! ¡Y estamos 3 a 2! ¡Somos la Argentina que sigue escribiendo la historia! ¡La Argentina de Kempes en el 78! ¡De la mano de Dios! ¡Y el desparramo de ingleses en el 86! ¡Y la de este gol! ¡De Lionel! ¡Andrés! ¡Messi! ¡Argentina 3! ¡Francia 2! ¡Francia 2! ¡Entraron muy bien Paredes y Lautaro Martínez! ¡Y la Argentina recobró la memoria futbolística! ¡Entró tocando! ¡Siempre había un pase! ¡Un remate potente! ¡Fuerte! ¡Huribundo! ¡De Lautaro! ¡Venció la mano del arquero! ¡Llegó Messi! ¡Cocó y apenas entró y nos paramos todos a gritarle a este francés de camisa de jean! ¡Que los hinchas van a la platea, van a la tribuna! ¡No aquí al sector de prensa! ¡Y a gritarle al país que estamos ganando 3 a 2 como en el 86! ¡Tantas veces dijimos como en el 86! ¡Como en el 86, Francia! ¡Como en el 86! ¡Prasica eliminado! ¡Juan, dale vos! ¡Añobra! ¡Divu! ¡Sí! ¡Dale que la historia tiene un lugar para vos! ¡Sí! ¡Tercera final del mundo que se va a definir por penales! ¡Después de la del 94! ¡Brasil-Italia con triunfo brasileño! ¡Después de la de 2006! ¡Derrota de Francia anti-Italia! Bueno, hay algo le dice el Dibu Martínez a Soris Que también va hacia el arco Se define en el arco que está a la izquierda del pupitre de Radio La Red Aquel que da espaldas a los hinchas argentinos En este arco Estás ahí, Charrocha, atrás de ese arco, ¿no? Sí, ahora estamos a un costado Nos corrieron los oficiales de la FIFA Pero estamos a la altura del córner Viendo como Martiniac habla Con el Dibu y con Soris Andea primero Francia Mbappé O sea, ganó el sorteo Francia Va Mbappé Le habla el Dibu ¡Dibu! Todo tuyo ¿Cuántos goles de penal vas a hacer, Mbappé? Se hizo dos Empieza la definición Primer penal de la serie para Francia ¡Dale, Dibu! Tus manos son las nuestras ¡Mbappé! ¡Tiró! Y otra vez las rozó Como en el penal del partido Francia 1, Argentina 0 El primer penal de Argentina lo va a patear Leo Metió cuatro goles este animal, ¿eh? Cuatro goles metió Tres de penal y uno de jugada ¡Qué bárbaro! El arquero eligió bien, se tiró bárbaro La manoteó Y no la pudo sacar Leo para pegarle Lloris Se quiere arrimar para decirle algo El árbitro polaco Marciniak no se lo permite La acomoda Leo Primer penal para Argentina en la serie Uno a cero Arriba Francia Pateó el suyo y lo hizo a través de Mbappé Iluminate Leo Iluminalo Diego Va Messi En el arco de Lloris Messi Le pegó Gol Gol nuestro Gol de Argentina Estamos uno a uno Va Coman Otro monstruo más, ¿eh? Otro que hizo cuatro goles ¡Qué locura! Dos de penal Uno de jugada ¡Qué bárbaro, eh! Casi, casi Dándole cuerda, ¿eh? Entró la pelota Porque lo esperó hasta último momento A Lloris Coman Cuase bárbaro Coman Cuase bárbaro Pero a veces el que juega bien Erra al penal ¿Viste? ¡Vamos, Dibu! Somos 45 millones Colgados De tus guantes, Dibu Coman Para pegarle poca carrera Coman Le pegó ¡Tapó el Dibu! ¡Tapó el Dibu Martínez Contra el palo de reto! ¡Emiliano Martínez! Estamos uno a uno En la serie Ellos Con un penal más ¡Va Dibala! Bien, Dibu Coman Tiene esto Juega bien Pero En los momentos difíciles Por ahí falla Va Dibala Que entró unos minutitos Le falta a él Ser importante en el Mundial Pesa mucho la pelota Pero vamos Paulo, querido El cordobés De Laguna Larga Paulo Dibala El zurdo Lloris Adentro del arco Estamos uno a uno En la serie Esos patearon dos Uno lo topó el Dibu Paulo Dibala Dale Paulo Le pegó Nuestro Gol de Argentina Entró al medio Por abajo Esa Chouameni Afuera 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 Le roba al arco Chouameni Estamos dos a uno Arriba con un penal menos Va Paredes Va Paredes Va Paredes Va Paredes Mete miedo El Dibu Al chica al arco Chouameni afuera Messi adentro Dibala adentro Paredes Entraste bien al partido Dale Leandro Paredes El hombre de San Justo Tercer penal de la serie Para Argentina Argentina Está Dos a uno Con un penal menos Va Paredes Dale Leandro Rompele el arco Chorís Se mueve El arquero francés Paredes Tiró Gol nuestro Gol de Argentina Argentina Tres Francia Uno Cuarto penal Para Francia Bueno Cierra este Chou Claro Cierra este Chou Claro Cierra este Chou Le pegó bien Paredes El arquero toca A todos los penales Pero no lo tapa ninguno Dibu La verdad Sería una 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 Transmisión histórica Y una Tornada ideal Para vos Si tapas este Un cierre maravilloso De Mundial Dibu dale ¿Quién va? Colo Moaní Moaní No 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 Y ataca el Dibu Argentina Es campeón del mundo O si la tira afuera Dale Dibu Tus manos son las nuestras Va Colo Moaní Tirol Fuerte y al medio Argentina Tres Francia Dos Si convierte Argentina Si convierte Montiel Va Montiel Argentina será campeón del mundo Montiel Montiel Cachete El hombre Que iba en colectivo Si Se puede subir al tren de la victoria Dale vamos Montiel Si convierte a Argentina Será campeón del mundo Argentina Tres a dos arriba en la serie Dale Cachete Hacelo por favor Montiel Le pegó Gol 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 De Argentina Gol 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 Argentina Campeón del mundo Argentina campeón del mundo Gonzalo Mancilla le entró a la historia Argentina ganó 4 a 2 la definición por penales Después de un partido importante De un tremendo 3 a 3 Argentina campeón del mundo de Qatar Después de 36 años Volvemos a gritarle al universo Argentina campeón del mundo Tras 22 años de hegemonía europea en los mundiales Argentina vuelve a llevar la copa a Sudamérica De nuevo Argentina cambiando la historia Argentina campeón del mundo 36 años después De México 86 a Qatar 2022 De Milano a Scaloni De Diego a Leo De Pumpido al Dibu Martínez Del Negro Enrique a Enzo Fernández De Burruchaga a Milindo Julián Del Checho Batista a Rodrigo de Paul Del Vasco de Archi Coethea A Nahuel Molina Nico Tagliafico Marco Sacuña y Gonzalo Montiel De Brown y Ruggeri al Puti Gnotamendi De Susi a McAllister Somos los campeones del mundo Nunca, nunca nos subestimen a los argentinos Ni nos den por muertos Somos argentinos Y hacemos de la resiliencia nuestra bandera Como Leo, el nene del barrio La Bajada Barriada de clase trabajadora El Leo de los arrabales de Rosario El que jugaba a la pelota en la calle de tierra Y que de grande supo cargar sobre sus espaldas Con sus sueños y los de todo un país Con nuestras frustraciones y exigencias A veces desmedidas El que tantas veces puso lo mejor de sí mismo Y no le alcanzaba Hasta pensó en renunciar Menos mal que no lo hiciste Y ojalá que ese no haya sido tu último baile Porque a la selección le faltaría, le faltaría música Y miro al cielo, y miro al cielo y digo Esto también es tuyo Diego Porque desde que te fuiste para allá Argentina no para de ganar Seguro que arriba harás pesar tus influencias Y es lógico, entre dioses se entienden Argentina es el campeón del mundo Por talento, por rebeldía Porque tenemos al mejor del mundo Y a la mejor hinchada del mundo Con un entrenador joven y sabio Gracias señor Lionel Scaloni Que le transmite tranquilidad al grupo Un grupo de buenos ganadores Con los que saben ser buenos perdedores Que no agacha la cabeza Ante la prepotencia europea Un grupo al que cuando le tocó perder Tuvo la grandeza y personalidad De asimilar el golpe Y sacó desde sus entrañas El temple necesario Para llegar hasta la copa Y nuevamente el Dibu El Dibu nos salvó Tus manos son las nuestras Su corazón también Argentina campeón mundial de Qatar 2022 Desde hoy y durante cuatro años Cada mañana al levantarte Antes de ir a la escuela A la facultad Al laburo Antes de salir a la calle A pelearle a la vida cada día Vas a poder decir Yo soy campeón del mundo Campeones del mundo Señoras y señores Muy merecido El equipo Sufrió más de la cuenta Estamos asistiendo a un hecho Histórico Memorable Después de 36 años La Argentina en lo más alto del podio Gracias Gracias a Scaloni Cuerpo técnico Por armar Este equipo de guapos Este equipo que juega el fútbol además Con coraje Con personalidad Con garra Con juego Con gol Ninguno Ninguno falló Todos aportaron Todos Tapia y la idea de Scaloni Scaloni y la idea de llevar Al cuerpo técnico A Aymar A Samuel A Yala A los profes A los médicos A los kinesiólogos Estos allegados dirigentes Souto Meadowski Luciano Naki Todos los que trabajan en el día a día Y estos enormes jugadores Gladiadores Espectaculares El Dibu Martínez Monstro total La que tapó con el pie en el final Fue en penal Y después Los amedrenta Con esa Carta que tiene Con ese coraje El Dibu Martínez Tapó el penal Que tenía que tapar Después Los amedrentó Con esa figura Y con ese temple Tiraron afuera Y Argentina Con Montiel Que tiene unos huevos enormes Como cada uno de los futbolistas La rompieron El Dibu Montiel Molina El Kuti Lisandro Martínez Vecela Otamendi Tagliafico Acuña Tepol El Mayordomo Enzo Fernández La rompió Macalicer Impresionante Impresionante El mundial de Messi Extraordinario Todo hizo Messi En este mundial Julián Álvarez Di María Y su final Otra vez Lautaro Martínez Hoy Paredes Hoy Y Dybala Con el penal Y todos Dieron lo suyo Una vez Correa Una vez Foyt Todos participaron Un equipo de verdad Un equipo Para golpearse el pecho Estuvimos a 10 minutos De ganarlo En los 90 No se dio Estuvimos a 3 minutos De ganarlo En los 120 Y no se dio Y había una tercera posibilidad Los penales Y ahí estaba El coraje La garra El temple La ceboiduría Y los huevos Para patear Y para atajar Argentina Campeón del mundo Dibu Martínez La puta Que vale la pena Estar vivo A ver Dibu Una cosa que dijimos Que era el destino Sufrir Nos ponemos 3 a 2 Nos cobran otro penal Nos meten Casi nos meten Los goles Gracias a Dios A que se pierde pues Y después hice lo mío Lo que Lo que soñé No pudo haber un mundial Que haya soñado Tanto como este No No tengo palabras ¿Tengan los penales? ¿Tengan los penales? ¿Cómo los reviste? Tranquilo Es un momento Que siempre tengo que dar A mis compañeros Porque Otra vez Me patean 3 veces Y me meten 3 goles Y que podría haber atajado El primero también Me tiré mal Pero Después hice todo bien Dibu ¿A quién se lo dedicaste? A mi familia A mi mene Salgo de un lugar Muy humilde Me fui de chico Me fui de joven Muy chico A Inglaterra Y se lo quiero dedicar a eso Impresionante 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 El mundial del Y quería abrazar Y quería abrazar uno por uno No lo puede creer Se le dio Y en un ratito Él El número 10 El capitán Va a alzar la copa ¿Sabes lo que es eso? Va a alzar la copa Vamos a dar la vuelta olímpica Vamos a escuchar We are the champions Vamos a la calle Vamos a abrazarnos Vamos a alegrarnos Vamos a llorar Vamos a petejar Vamos a reír Porque por 4 años Hasta el próximo mundial Estados Unidos México y Canadá Vamos a ser Los campeones del mundo Tuvimos que esperar 36 años Era Kiva Cerca del 90 Cerca del 2014 Y hoy también Parecía que era nuestra Y se iba Y era nuestra Y se iba Y por suerte La vamos a levantar Salud Argentina A fetejar Argentina Es el campeón del mundo Maradona es más grande Que Pérez Y Messi es más grande Que Mbappé Y San Martín Más grande Que Depol Echarle de gol Argentina es el campeón Del mundo Se abrazan los jugadores En el terreno Y se feteja En todo el país En el obelisco En la Plaza Moreno De La Plata Y me imagino Los hinchas En La Pampa Los pagos De Alexis Macalister En la Plaza San Martín En Santa Rosa En la Plaza 25 de Mayo En La Rioja Y deben estar los chaqueños Alrededor de la Plaza 25 de Mayo Y alrededor De la Plaza San Martín En Córdoba Y en Corrientes También En la Plaza 25 de Mayo Se deben estar abrazando En Casilda La Casilda De Franco Armani En el corazón De La Pampa Gringa En La Plata Tierra de Obreros y Poetas En La Plata Como siempre hacemos Acá dentro de la cancha Afuera también Y como argentinos Siempre nos sacamos adelante ¿A quién se lo dedicas? A todo esto Lo que estás viviendo A todos los argentinos Y a toda la gente Que bajó a esta selección Desde hace 3 años Hay mucha gente Que se quiere decir eso Y te lo digo yo Gracias Juan Gracias a ustedes también Gracias a ustedes también Por el apoyo Y lo que vimos hoy Esa pasión Y esta unión Ojalá que haya servido De ejemplo Para poder Mantenerlo En el futuro Y darnos cuenta Que cuando Estamos juntos Somos mejores Bueno, ahí está Se fue El camisa de jean ¿A dónde habrá ido? El baño Bueno Decimos esto Porque festejaron El segundo gol De Francia De una manera Que no se debe En un sector de prensa Que vayan a la tribuna Si no Ahora Se escondió Vamos con Depol Varios infartos En la Argentina Bueno, la verdad que Nacimos para sufrir Esto es lo que a nosotros Nos curte Vamos a sufrir Toda la vida Pero Esto no me lo voy a olvidar más Rodrigo ¿Qué partido Estaban jugando Extraordinario En el 2 a 0 Era brillante Con baile? Y bueno Pero hay que sufrir Y bueno Que algo que somos Justo ganadores Porque para ser campeón Hay que ganar Al último campeón Y ya ganamos Y nada Es una alegría Que no te la puedo explicar Decirle algo A la gente Que está vibrando En la Argentina Por ustedes Nada Que los amo Los amo Todos los argentinos Que estoy orgulloso Haber nacido En este país Que hoy lo dejamos En la cima del mundo Que llevamos la bandera Siempre a todos lados Y bueno La verdad que Ojalá estén tan felices Como nosotros Te quiero amigo Te quiero mucho Un fenómeno Rodrigo De Paul La energía El motor del equipo Un mundial excelente Maravilloso Como el de todo el grupo Recordemos que perdimos Con Arabia en el comienzo Y le ganamos al